¡Stop Battle! ¡Fax! ¡Fling! ¡Tres, dos, uno! Empezamos este encuentro, tenemos a Emil contra Peter Dos jugadores bastante hábiles Dos personajes que Están rotos, sin embargo, vemos ese dominio De control hacia Emil Por parte de Peter, dominando Bastante lo que es su DI Para poder hacerle bastante daño Bastante combo, sin embargo, Emil no se Queda atrás y ocupa toda su agilidad Su escucia para poder igualar El porcentaje que le realizó Fox, sin embargo Fox está ahí Queriendo leer varias situaciones por parte de Presionándolo a que venga Hacia él, con esa Arma, con ese blaster que Realmente es muy molesto Nerg a Up Smash Que conecta por parte de Senkai, definiendo el primer stock Vemos ahí ¡Uuuh! ¡Excelente! Por parte de Fox Que conecta a diferentes combos Vemos ahí como rápidamente lo eleva A 60% 60, 75 Se viene más 82, 95 Está a punto de Definir el segundo stock Emil se ve Por muchos aprietos Ya que su agilidad No le está bastando Para poder Hacerle algo a Senkai Sin embargo Lo Lo entierra Y la clásica de cualquier Ignite Es Entierro a Smash Entierro cancel a Smash Sin embargo Vamos a ver si Senkai puede Darle la vuelta Se viene otra vez Situación de Nerg a Up Smash Que conecta rotundamente Definiendo completamente La ventaja para Senkai Vemos un Emil Que prácticamente Le es complicado Seguir el juego A Fox Sin embargo Empieza a hacerle Un poquito de Edge Guardian Vamos a ver si lo puede Levantar Y Eliminarlo Vemos ahí Mucho combo Y por parte de Senkai Que está a punto de eliminar A Al Aguachile Una vez más ¿Quieres cubrirme? Ah Bueno Vemos ahí Como Senkai poco a poco Lo ha llevado A 61% Sin embargo Emil Está jugando Con Todas sus cartas No quiere dejar Regresar a Fox Que De alguna forma Intenta Hacerle un Stage Fighter Que no Consigue Conectar 145% A 83% Yo creo que De un buen NER A Opsmash Este 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 match Podría ser definido Por Senkai Sin embargo Emil Está intentando Jugar Muy seguro Se viene ahí El Graf A F-Throw Teal por parte De Emil Que conecta A tu frame Que hace Que Peter Regrese Sin embargo Lo espera Para hacer Un Stage Spike Y Igualar De alguna manera En Stocks Este encuentro Sin embargo 92% Es muy peligroso Y sigue aumentando Un buen NER A Opsmash Podría definir Este encuentro Vemos ahí Como Emil Quiere hacer Un par de combos Que no conectan Se viene El NER A Opsmash Que define Este primer encuentro Ganando Senkai No hace No sé Si sea Top 8 Pero Beto Se mamó Diciendo que Todo Top 8 3 de 5 No 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 manches No Se van a ir A Poké Una vez más ¿Quieres ayudarme? Bueno Y comenzamos Este segundo encuentro Vemos como Hubo mucha ventaja Por parte de Pops En este encuentro pasado Vamos a ver Si Emil Puede adaptarse Un poquito más A la situación Y ahí lo detiene Con su arma Metiéndole Mucho gano Y aprovechando Que está pintado De color amarillo Para hacerle Mucho gano Sin embargo Peter rápidamente Se recupera En combos Asestando 4 o 5 Golpes Con Fox Que rápidamente Se puede recuperar La plataforma Ya lo Regresó Lo sigue Elevando 76% Listo En este momento Ya Emil Está igualado Yo creo que De un net A up smash Podría definir Todo Se viene Dash attack Que consigue Conectar A up tilt Oper Por parte De Fox Que deja Up stage A Emil Sin embargo Emil Recupera El stage Muy rápidamente Rodillo Se conecta A up smash Define el primer Stock Emil Tomando Ventaja De stocks Vamos a ver Cuanto daño Puede realizar Emil Aprovechando Esta ventaja Creo que debe Hacer la mayor Cantidad De daño De lejos Y aprovechar La desesperación De Peter Sin embargo Peter Es una persona Que no se desespera Tan fácil Buen parry Por parte De Emil Que casi Es castigado Por el Oper De Fox Sin embargo Se viene Ese Backer De Peter Que elimina Emil Muy fácilmente Desde el medio De la plataforma A pesar del Porcentaje Ya sabemos Que era mucho Pero no pensé Que el Backer Fuese a eliminarlo Se viene El down smash Por parte de Emil Down tilt No deja que Fox Regrese a la plataforma Situación de Trump Edge Guardian Por parte de Emil Que no está dejando Que Fox Regrese De manera segura Fox en este momento Consigue Consigue Perdón El stage control Pero rápidamente Emil lo elimina De un Fer Empezando a tomar Toda la ventaja De este juego Dos stocks A uno Emil se ve Atrapado Contra las cuerdas Sin embargo Fox No le importa Vemos ahí Como ambos jugadores Toman su distancia Y Zen rápidamente Define el stock Con ese up smash Igualando Completamente La partida En porcentaje No tanto Pero el stock Sin embargo Está elevando Rápidamente Emil A ese porcentaje Ya prácticamente Lo igualó Y lo superó 62 69 75 Y Emil Rápidamente Le conecta Dos golpes Sin embargo Fox No quiere Darse por vencido Vamos a ver Si Algunos de los dos Ya se vienen Es una situación Es una situación Muy peligrosa Porcentajes muy peligrosos Para ambos jugadores Emil Sin embargo Está intentando Espera Ese Que buen Conecte Que buen Conecte Rodillo O smash Por parte De peter Que Define Este segundo Encuentro Llevándoselo Dos a cero Dos a cero 3, 2, 1, GO! Quiere defenderse con todo lo que tiene Vemos como ese neutraler de Emil casi no conecta Sus aéreos casi no están conectando Sin embargo los ataques terrestres Si están conectando de manera efectiva A pesar de que Fox es un personaje que Necesita estar en el aire para poder hacer combos Situación de desventaja para Emil 92% hacia Senkai Vamos a ver si Emil puede remontar Y ganar este encuentro Vemos ahí mucho Mucho combo game por parte de ambos jugadores Están siendo bastante pacientes Ustedes saben que este es el último encuentro Cualquier golpe puede definir un stock Vemos como Emil quiere ahí un poquito Quiere quimpear a Senkai Sin embargo Senkai puede teckear sin ningún problema Y recuperarse a la plataforma Y disculpen pero ya me estoy durmiendo No porque el match esté mal Sino que estoy algo cansado Emil ahí queriendo Regresa Como falleció este Senkai ni idea Solo si Emil puede capitalizar un poquito más Su Y su ventaja Que rápidamente es omitida por Peter Haciéndole un backer Eliminándolo De manera muy rápida Vamos como Emil Ahí quiere Emil quiere realizar bastantes combos Pero en el momento en el que Intenta elevar a Fox Como que le falta un poquito de bague Para elevarlo Entonces Fox está muy chaparro No 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 consigue hacer este arma Como hay bastante castigo Por parte de Senkai Y Al parecer no No hay No hay manera de que Emil Lo castigue Ahí efectivamente Lo termina con su Rodillo que no conecta A Oxumash Y que consigue Asestarle un Oxumash Definiendo cada vez más y más Su ventaja Sin embargo Emil No quiere quedarse atrás Le hace Rodillo Y Oxumash Ay perdonen ustedes Definiendo este Encuentro Uno a uno Último stock Si gana Peter Gana este encuentro Si gana Emil Hay juego número Cinco Número cuatro Perdón Vemos ahí como Ambos jugadores Están Con Porcentajes Similares Sin embargo Peter empieza a tener Un 108% De De Porcentaje 123 Por parte de Senkai Que está a punto de Ser eliminado Sin embargo Dos golpes Pueden ser más Que suficiente Y se viene El smash Que Emil Así Y gana El primer juego Se viene Al cuarto juego Este encuentro Un 10% Stop Battle Vamos a este cuarto encuentro Con estos muchachos Y empieza este cuarto encuentro Ya me cansé de comentar Ay disculpen ustedes Pero ando un poquito cansado Vamos a verificar Verificar eh Vemos este encuentro Bastante sólido por parte de Emil Al parecer ya Se adaptó un poquito más Al estilo de juego de Peter Lo está manteniendo al margen Haciéndole daño poco a poco Hasta eliminarlo Excelente Updrow a Updrow De Emil Que consigue definir el primer stock Hacia Senkai Sin embargo Senkai está sobre de El aguachile Que no deja regresarlo Se viene un poquito de Edge Guardian Por parte de estos De Senkai Pero no funciona Emil consigue regresar a la plataforma Emil poco a poco ahí haciendo daño Que es castigado rápidamente Por Senkai Después de ese rodillo Vemos un poquito de Edge Guardian Por parte de Emil Que es eliminado de un backer Vemos ahí Mucha situación de control Para Emil Que rápidamente Senkai Empieza a hacer mucho daño Daño conciso Casi logra el Jab Lock Se equivocó de lado Lo lleva por los aires Con puro Updrow Y Emil se ve en una situación Muy complicada Que es eliminado de un backer Por parte de Senkai Muy contundente Senkai ahí Queriendo hacer un Taunt Que es castigado Rápidamente por Emil Vemos como Emil Quiere jugar De manera Ofensiva y defensiva Al mismo tiempo Smash por parte de Emil Que no conecta Y mucho castigo Por parte de Senkai Que está a punto De capitalizar este juego Definir este match Emil Se ve en una situación Muy complicada No puede regresar A la plataforma Updrow Por parte de Senkai Que hace que Hace que regrese A la plataforma Situación peligrosa Para Senkai 115% 90 en Emil Un stock Senkai Dos stocks Esto se puede acabar En cualquier momento Va a quedar por parte de Emil Que elimina el stock Tomando Este encuentro En Y poniendo el encuentro Parejo En stock Sin embargo Emil está Ya con 108 Que puede Ser muy mortal Que se viene Otra vez Ese NER A Up Smash Favorito de Senkai Definiendo este encuentro 3 a 1